este es un llamado para quienes no se limitan y jamás se detienen un llamado para descubrir nuevos lugares y enamorarse de sus paisajes su cultura su diversidad y su gente una invitación para sumergirse en todo un país desde tu propia ciudad vida una experiencia inigualable descubriendo las riquezas del perú en la semana del perú 2022 siente nuestros sabores admira nuestros paisajes y aprende de nuestra cultura y conocimientos ancestrales disfruta del pisco y de nuestra gastronomía conoce a nuestros artistas a través de la música las danzas el cine y aprecia toda la herencia cultural que nos identifica atrévete a conocer sobre nuestros tesoros nuestra historia y sus misterios por sexto año consecutivo colombia conocerá un poco más del perú porque donde esté un peruano estará viva la esencia de todo aquello que nos identifica y nos hace único amigos del 17 al 31 de julio prepárate para vivir una experiencia única en la semana del perú 2022 descarga la agenda y entérate de todas nuestras actividades en colombia vive perú.com semana del perú 2022 siente descubre aprende